Luego salí de la actuación un tiempo para estudiar mercadeo y publicidad. Estudié en el Politécnico y ya graduado empiezo como, ah, bueno, siempre importante dejarlo claro. Nunca dejé los bares en ese momento. Yo estuve en bares durante 15 años. Así ya estuviese haciendo personajes significativos. No era, ah, no, ya soy actuar. ¿Qué hacías en los bares? Al principio empecé de mesero, luego el bartender y luego me gustó la puerta. Porque la puerta era la relación, el contacto y el recibir socialmente a las personas y tener las relaciones, hacer las avanzadas. El PR, el PR de los bares. Esa fue la primera agencia que tuve sin haber hecho estudiar mercadeo y publicidad. Y yo dije yo tengo que estudiar. Yo dije no. Mi mamá, que en paz descanse, me dice Alejo, estudia algo serio. Pues sí, usted ya es actor, ya ha logrado esto, lo otro, pero lo he visto en sus altibajos. Entonces estudia algo que vaya de la mano y encuentro en el mercado y la publicidad. Porque manejaba mucho el mercadeo de manera empírica, porque era el que llenaba los bares. Luego era el que hacía eso y luego ya cuando empiezo a estudiar y encuentro las estrategias, nace la agencia de publicidad, que puedo decir que es como mi primera empresa que hasta hoy existe. Mi primer emprendimiento que hasta hoy en día existe y continúo con ella. Que has manejado muy buenas marcas. Sí, sí, sí. Que has hecho de marcas personales grandes. Eso ha ayudado bastante. Pero hoy tú eres una marca impresionante. Pues actualmente ya no manejo marcas ni personas, sino está dedicada 100% a la agencia para Alejo y mi marca de gafas, que es algo que nace luego. Oh, las gafas, las gafas que son maravillosas. Hay una marca de gafas fantástica. Los invito a conocerla. Arroba 8 y medio oficial en letra. Ocho y medio es una película de Federico Fellini que hizo en 1963, El Genio del Cine, una película blanco y negro. Sus protagonistas, Marcelo Mastroniani y Claudia Cardinali, que eran los ex símbolos en su momento de Hollywood. No, además, maravillosos porque uno veía esas películas y son una locura. No, es fantástica. Y la película es bien frita, como decimos actualmente. Pero cuando la entiendes, yo la tuve que ver tres veces para entender muchas cosas. Pero a bien lo digo, porque antes hacían del cine una obra de arte. Entonces, la agencia continúa, los bares continúan y sigue sucediendo la de la actuación. En eso es que estudio mercado y publicidad, salgo y se me abre un espectro inmenso del mundo del entretenimiento y entiendo, ajá, el mundo del entretenimiento no es solo ir a actuar. El mundo del entretenimiento están los negocios, los que están nombrando las marcas. Seguir trabajando como agencia para servicios, hoteles, en fin, muchas cosas que me he dedicado. Gracias por ver el video.